Ante esta delicada situación que se presenta con la familia del joven hincha de la América de Cali, a quien culpan de la muerte de Juan Camilo, Noticias NBC habló con el líder de la barra del equipo verdolaga Los del Sur, quien rechazó el hecho y reiteró que las amenazas en contra del hincha de la América no provienen de la barra que él lidera. Lo primero es que el joven que lamentablemente perdió la vida, que era hincha de Nacional, él no hacía parte, pues él no era integrante de la barra, tampoco era llegado o tenía amistad con algún integrante de nuestra barra, entonces por el lado de nosotros no hay ninguno que tenga pues algo en contra o sea un doliente del chico que están acosando de que es culpable pues de lo sucedido. Entonces por ese lado pues por parte de nuestra barra no tenemos nada que ver. Al hacer un llamado para que la violencia no afecte las actividades de las barras, señaló que ni el joven muerto ni el hincha americano son reconocidos dentro de las barras organizadas de la ciudad. Inmediatamente me comuniqué con los muchachos y lo que dijeron que ninguno de ellos conocía al joven, a ninguno de los dos, ni al que sufrió el accidente ni al que lo acompañaba, entonces por parte pues de nosotros nada que ver en el asunto. Dijo que en Cartago solo hay tres barras legalmente reconocidas, Barón Rojo Sur de la América, Los del Sur del Atlético Nacional y Frente Radical del Deportivo Cali. Hasta donde tengo entendido, cada una de las barras trabaja en sus proyectos sociales, yo puedo hablar de nuestros proyectos que es Navidad de Ardolaga, Entrega de Útiles, Familia de Ardolaga, son proyectos sociales que venimos realizando con la misma comunidad para mostrar la otra cara de las barras, porque lamentablemente sí existe ese estigma hacia las barras que es gaminería o que es otra cosa, acá por lo menos la barra de los del sur Cartago viene siendo integrada por gente muy seria y lo integramos de una forma organizada. Señaló que es necesario un trabajo con las autoridades locales para motivar a las barras a trabajar en paz por sus equipos. Pero también es importante que se empiece a trabajar en cada proyecto de las barras y ver que son personas o grupos que se reúnen y empezar a hacer un trabajo con dichos grupos. También se haría un trabajo con las mismas autoridades. Por ejemplo, por medio de la policía se ha acercado, he tenido dos acercamientos, pero siempre queda como algo a medias, piden algún dato, pero no se ha hecho un trabajo en sí serio sino que queda algo allí a medias, entonces debería ser muy importante tanto como la autoridad del municipio y la alcaldía empezar a hacer un trabajo con las tres barras. Finalmente hizo un llamado a los jóvenes para que cese la violencia entre los barristas y para que prácticas tan peligrosas como la que le costó la vida a Juan Camilo no se repitan. Don William, muchas gracias a usted por la invitación y por permitir dar claridad a la situación lamentable que está sucediendo en este momento con la madre del joven que está siendo víctima y dar una recomendación que estas cosas que han pasado, que los jóvenes lamentablemente lo cogen como deporte o no se, se pegan de una mula o de un vehículo y pueden perder la vida como pasó con este joven que es lamentable lo que sucedió con él pues.